Amigos del corner, se ha terminado el team of the week Pero por supuesto este último team of the week incluye jugadorazos, jugadorazos que no aparecían hacía mucho y que pensábamos que no iban a volver pero aquí están La primera que vamos a destacar es del flamante nuevo campeón de liga del Real Madrid, Keylor Navas Que por supuesto fue el único que impidió que el Málaga no se hiciese al menos con un par de goles en su haber Porque Sandro atacó por todas partes y hizo mucho daño al Real Madrid pero estuvo Keylor Navas impresionante Incluso se llevó un tortazo con el poste que a poco le cuesta las costillas Bueno, hubiese sido Costa Rica, ¿no? Ya bueno, me mal que es el último team of the week Vamos con el siguiente que es de la Premier League y es que Mourinho sacó un equipo prácticamente B en su último partido de liga Y bien le fue al equipo de los Red Devils Y es que bueno, Pogba se echó a todo el equipo de adolescentes a las espaldas y con un once inicial de unos 22 años de media Se llevó la victoria y el mejor jugador del partido fue Paul Pogba Paul Pogba para aquellos que tengan el One to Watch ahora mismo estarán diciendo Oh sí, oh sí, nena sí Eso mismo, mirad estos números por favor, Paul Paul, el año que viene tienes que jugar más y tienes que jugar mejor para sacar más cartas en forma Menuda pasada de carta ya Y hay dos viejos rockeros que han sido siempre estrellas dentro de FIFA Ultimate Team Aunque este año, debido a las lesiones por supuesto y digamos a la inclusión de un tal Gabriel Jesús Estos dos jugadores que voy a mencionar a continuación no han sido tan protagonistas El primero es el Kun Agüero El Kun Agüero pues es históricamente uno de los mejores delanteros del juego Pese a no ser muy alto, tiene pues una velocidad endiablada, un tiro tremendo Muy buen físico, cuatro de filigranas, cuatro de pierna mala O sea, ¿qué os voy a contar del Kun Agüero? Pues esta carta de informe se dispara un poquito más La pena es que no haya tenido más protagonismo Y también un poco la culpa es de Gabriel Jesús Y de que Guardiola no ha confiado tanto en el argentino Como lo habían hecho los anteriores entrenadores Pero, bueno, esta carta yo creo que a nadie le amarga un dulce Aunque sea aquí a las últimas Esta carta va a hacer mucho daño en esas squads de la premia Y por último amigos, una carta que nos hubiese gustado tener desde el inicio del juego Pero ha llegado ahora a este ítem tan bonito de Marcos Reus Pero como delantero centro Ojito, Marcos se despide por todo lo alto de la Bundesliga Donde su equipo vuelve a clasificarse para la Champions League Y además corona a Pavellán como máximo goleador de la Bundesliga Es decir, el Abrufenstaffend zu verlaufen Que es máximo goleador de la Bundesliga en alemán Pues bien, Marcos Reus ya es una carta como el pasado Un poco como al Kun Agüero Son cartas parejas en ese sentido Que de base es una auténtica pasada Y ahora, pues con este cambio de posición de delantero centro Tenemos al mejor Marcos Reus Que hemos visto en FIFA en mucho tiempo Esperemos que el año que viene las lesiones le respeten más Y podamos tener muchas y muchas cartitas negras como esta El resto de jugadores chicos Los habéis visto pasar por aquí debajo Seguro que os habéis fijado en Humilson Que está como MCO Bueno, hay otras tantas que habéis visto por aquí También tenéis un link en la descripción Con el resto, ¿de acuerdo? Vamos allá con el jugador recomendado de la semana Ese jugador recomendado de la semana que me estabais pidiendo De la semana pasada Y que preguntabais dónde estaba en los tots Pues bien, Humilson no ha aparecido en los tots ¿Por qué? Porque ha sido menos consistente que el resto de sus compañeros Y la verdad es que ha tenido partidos muy buenos Pero han sido como partidos Pues como si, ¿no? Como que aparecía y ya No ha sido tan regular como el resto de sus compañeros Si eso resuelve vuestra pregunta, espero que sí Pues bien, esta carta es como MCO Pero bien sabéis que podéis convertirlo a delantero-centro Con un par de cambios de posición Y tenedlo ahí en el frontal Muchos de vosotros lo tenéis Además con ese skill refresh que se llevó Esas cuatro estrellas de filigranas que tiene ahora Son una auténtica pasada y una delicia Sobre todo en la delantera Hace muchísimo, muchísimo daño Incluso jugando como delantero-centro con siete de química En la posición de SDI, por ejemplo Es una auténtica pasada Así que probadlo y mandadnos vuestros goles En el hashtag, el corner de EA Sports Y ya nosotros le echamos un ojo Y por último chicos, estad atentos a los tots Tenéis ahora mismo en activo un SBC De acuerdo, SSBC Es con Sigurdsson, que lo tenéis de la Premier League Hacedlo porque sale bastante, bastante bien la carta Y recordad que este viernes sale un nuevo equipo de los tots A las siete de la tarde estará disponible Pero antes lo tendréis aquí en un vídeo En el corner de EA Sports Así que estad atentos Si no estáis suscrito, dadle ya a la campanita Y no os perdáis nada de nada Soy Torino y me podéis seguir en Twitter, en Facebook Y me podéis seguir por la calle